...importante como esta, que sin embargo, me la comí. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la avispa. No, pero no se preocupe ahí. Eso no se ve todos los días. No se ve todos los días, no, miren, esto lo mandan a CNN. Ya la procesó, sí, ya. No, todavía no. Está conociéndose mutuamente. Eso lo van a mandar a CNN. Proteína. Proteína pura. Ay, no puede ser. Este, pues no se respondíamos. Así los proyectos, ¿no?